Sí, estaba complicado, estaba complicado. ¿Has visto lo de Jorge Pérez? La entrevista del Déjate Creer. Sí, ya la vi, ya la vi. Bueno, ya te conté. Bueno, ya con la cara me lo has dicho todo, ¿no? No, bueno. Un poco como yo. A mí, a mí, a mí lo que me, vamos a ver, que a mí no me puedes venir después de que te ha pegado una noche fantástica y maravillosa, que la has gozado, o sea, la has gozado. Te ha pegado un homenaje ahí que no vea con la Alba Carrillo y ahora va a venir tú como un cachorrito con la lagrimita y la víctima de España. No, hombre, a ver, si tú me dices, si tu mujer viene de víctima, pues todavía tu mujer sí, pero que vengas tú de víctima, hombre, tú de víctima no tienes nada. Tú te ha pegado un homenaje potente, potente. Claro, pero eso han transigido a que sea la entrevista blanca, al trabajo, porque como puso la demanda, pues la quita y le han dado esto, ya está. La entrevista es Déjate Creer e Irte Allí, pero bueno, es patético, es como cuando dice, estuve mi mujer y yo estuvimos hablando toda la noche. Bueno, pues si tu mujer sabía todo, tu mujer se va a enfadar porque luego dice, la mujer dice, yo me enfadé porque en la tele dijo otra cosa de lo que me había dicho a mí. Claro, es que no tiene ningún sentido, yo no me lo creo, ni opinión, como opinión, yo no me lo creo. Yo me la creo a Alba Carrillo y a mí no me cae bien a Alba Carrillo, a ver, no tengo nada contra ella ni nada, pero que normalmente no solo estamos de acuerdo con su actitud, pero yo creo que lo que cuenta es verdad. Yo me la creo y a mí me tiene bloqueada en WhatsApp y si le llamo no me cojo, o sea que yo no gano nada. Y la verdad, en honor a la verdad, los únicos que han hecho pasta aquí son Jorge y su mujer, porque Alba iba por su caché, lo que tenía firmado no cobraba ni más ni menos. Y lo único que pudo hacer fue el deluxe al que fue y ya está, nada más. Ni ha hecho revistas ni nada, o sea, ella no le ha sacado pasta. Y tenía que haber sacado, porque yo creo que la demanda puede perder, ¿eh? Bueno, depende, depende por qué uno. Sí, depende porque como también hay mucha cosa grabada de gente que dijo se fueron juntos, los vivesándose, los vital, Marta irá de testigo también. A ver, no es que es una gran cosa, pero puede... Además es que se le notó mucho en la entrevista algunas estrategias judiciales, porque se ponía... Ellos se ponen, él se pone de víctima. Y es como, vamos a ver, achom, tú de víctima aquí no tienes nada, porque quieren como minimizar el hecho con que la gente esté reaccionando a lo que ha pasado y criticándole por lo que ha pasado. Vamos a ver, hijo mío, si tú te coges y te pegas ese bailoteo y ese roseteo con Alba Carrillo en una fiesta de la productora con todos los miembros de la productora allí delante. Sí, sí, sí. Y tú no te esperas que eso va a salir al decidente, es que eres muy cortito. Claro. Y luego que tú cojas y lo niegues. Sí, sí. Lo que te graban en vídeo. No, que no hubo beso y que no hubo nada, que era un tonteo. Bueno, que era un tonteo. Y ahora luego, de repente, claro, ahí está la parte de Marta López y Alba Carrillo que cuentan que se supone que él coge el coche, borracho además, se va a casa de Marta López y entonces ahí tienen el tema. Ahí ya depende. Ahí sí podría a lo mejor... Porque ahí no se juzgaría si es verdad o es mentira. Ahí se juzga que es un hecho de la intimidad, no sé qué. Claro, pero sí, pero como él ha hablado también, ahora le quita fuerza a esa teoría. Le quita algo. Claro, porque se ha sentado, ha cobrado, ha hecho Alba también. Y espérate que la mujer de él no vaya a supervivientes, ¿eh? Yo tampoco tengo tan claro que no vaya. Espérate. A ver, te digo de superviviente. ¿Sabes los de Algo Pasa TV? ¿Qué han dicho? Fai Gilson, ¿no? Sí, sí, sí. Esta gente es alguien de Telecinco, no se sabe quién, pero es alguien de Telecinco. Pues ellos ponen la tabla esta, mira. Sí. Ellos ponen la tabla esta de los concursantes porque lo saben ya. Sí. Y a ver, yo diría que... Espérate, lo voy a intentar ampliar. Sí, sí, sí. Yo diría que... Sí. Aquí está tu amiga. Ah, Patry, sí. A Dar, Alma y Manuel. Sí. Que yo creo que esto también tiene parte de la demanda. Si estamos hablando de demanda, Raquel Bollo estuvo por aquí el año pasado aquí en mi canal, hablando de que había por ahí algún temita legal. Ah, claro, sí. Bueno, los que no se han confirmado todavía se van a confirmar. Claro, exacto. A Ras Beno, bueno, al final, de la familia Pantoja, de quien se supone que no se puede hablar es de Kiko Rivera. De Isabel no han dicho nada en la lista ni nada. Y estos dos de aquí abajo, Joana, yo me atrevería a decir... Sí. Que son Javi y Claudia, de la Isla de las Tentaciones. Ah, puede ser. Siempre llevan a alguien de allí. Sí, sí, sí. Es que se parecen las siluetas y creo que sí. Las siluetas, claro, exactamente. Entonces ya quedaría uno, que sería este, pero tiene silueta de hombre, yo creo. Este será Pocholo y la mochila. Uf, sería... O sea, vamos. Sería ir a tirar de los... Sí, 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 sí. Muy regulín el casting, ¿eh? O sea, no hay algo así en... No, porque hay poco caché este año. Sí, no hay algo así en que digas... No, no, no. El premio gordo, ¿no? No, no, no. No. Marta Riesco hubiera faltado aquí, ¿eh? Sí, pero Marta no quiere hacer realities. No, pero ya... Ya se lo ofrecieron a ella, ¿eh? Se lo ofrecieron bien potente. Pero claro, además ya, pues si lo hubiera aceptado, mira, al final con la normativa, a lo mejor no le hubiera venido mal. Exacto, es que sí, no le hubiera venido mal. No le hubiera venido mal. Lo tenía que haber aceptado, no me hizo caso. Pero, bueno, sí, que no sé, la mujer de Jorge, ya superviviente no lo creo, pero que de momento han ido los dos cobrando, sí. Sí, claro, han quitado la demanda, han ido cobrando y luego pues a la única que se la dejarán será a Marta. Hay a Marta. A Marta y a Alba. A Marta y a Alba. A Marta yo creo que también. Claro, porque también, claro, por eso te dicen cuando tienes los procesos judiciales no salgas hablando en público porque te puede perjudicar y claro, estos han hecho negocio, evidentemente. Y claro, al final, pues también dirán, bueno, pues se puede decir también, ¿no? Bueno, sí, este señor dice que no, pero esta señora también tiene derecho a contar su vida y hay indicios, vamos, más que probados, de que algo hubo entre ellos. Entonces, ya está. Y mira, yo vi unas fotos hace poco en un banco de imágenes para profesionales. Son saliendo de Telecinco y había tal complicidad entre ellos. O sea, un fuego. De Alba, ¿no te refieres? De Alba y de Jorge Pérez. Y hay imágenes de historias de Instagram que habían subido los dos, un coqueteo. A ver si lo tengo en la mano. Sí, sí. Es que eso tenía que prenderse la hoguera. Era una tensión sexual no resuelta que había que resolver. Y que yo creo que en una vez no se ha resuelto, ¿eh? Es que, ¿sabes qué pasa? Que como subo 500.000 millones de vídeos, pues cuando tú quieres encontrar uno, pues es imposible. Pero había unas historias de... La tengo, la tengo. Mira, mira, mira. Pola, 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 churri, pola. Este año no es que me haya portado bien, pero me he portado lo mejor que he podido con todas las cosas que... Pues mira, quiero una cosa tal que así. Tal que así, pero si puede ser que no esté casado, me vale que sea en trámites de divorcio. Y con cuatro hijos, pues no. Pues no, la verdad. Ahí ya me has cortado el rollo. De altura, espérate. A ver, de altura sí, que me quede así, por favor. 1,85. ¿Cuánto mides? 1,91. Ay, Dios mío, así, 1,91 me viene fenomenal. Es que yo mido 1,78, entonces necesito un buen vigardo. Luego, quiero también un hombre, no sé si estoy grabando bien, pero quiero un hombre que sea así, del cuerpo, ¿sabes? Que tenga nociones de... Por favor, es lo pido. No, porque a mí me gustan más morenos. Y luego, a ver, vamos a hacer un escáner. Perfecto, perfecto. Madre mía, con la chupo ya me muero viva. Y luego, a ver, date la vuelta, date la vuelta, date la vuelta. A ver, una espaldita para arañar, perfecto. El querido Reyes Mago. Es que hay, hay una atracción brutal. Es que ahí hay fuego. Hay fuego. A ver, pero ya fuera coña. Yo creo que todos hemos salido de fiesta, todos hemos pasado bien y había noches que tú te animas y qué tal. Tú te crees que después de la fiesta de Unicor, esos lametones, esas comiditas de orejas, esas no sé qué. Tú te vas a las dos de la mañana para tu casa, colega. O sea, a las dos de la mañana se fue tu mujer a la cama a dormir con los cuatro niños. Claro, exacto. Pero y además, si estuvieron tan en contacto y tan todo, entonces, ¿qué problema es este? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se dieron dos besos, se arma este pollo en una pareja que lleva tanto tiempo casado, no? No. Ay, y te digo una cosa, ¿eh? Los encierras en una habitación y estalla otra vez la hoguera, ¿eh? Hombre. De verdad, ¿eh? Claro, evidentemente, claro. Si solamente ha sido lo que, solamente, entre comillas, tú me entiendes, ¿no? A ver, tampoco, sí, es un tonteo, pero al final no es que, no es... Pero si solamente hubiera sido que se les fue de las manos el tonteo y lo que vimos en los vídeos de la fiesta... Sí, ya está. Matrimonio. No sé, no me acuerdo si dijeron 12 o 13 años. Sí, sí. No se rompe, no se quita el de la tele. Tú te encajas en la tele y tú dices que no hiciste más nada. Que bueno, que esto fue lo que pasó. Ya está, ¿sabes? A mí me ha pasado que han hablado de mí y yo he dicho, esto es hasta aquí. Y ya está, y lo cortas en el primer día. Es lo mejor. Pero que tú te quitas de en medio y dejas que se especule y dejas que se hable y tú vas a demandar, tú vas a demandar. Porque están contando una cosa que tú no quieres que se cuente. Claro, exactamente. Y seguramente le aconsejarían que demandara para así sacar un dinerito y hacer esta vuelta. Porque claro, yo creo que lo que él no quería es volver a la misma productora donde está Alba. Perfecto. Gracias. 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 Gracias.